Vamos a continuar con muchísimas noticias que tenemos que contar. La primera de todo, dice, la última amenaza de Junts y el enfado del líder de comisiones agua en el fin de año a Sánchez. Dice, a subir los impuestos al gas y la electricidad, Pedro Sánchez lo llama salida gradual de las bonificaciones. El presidente del gobierno compareció hoy en Moncloa para anunciar el nuevo decreto anticrisis, aprobado con la misma liturgia de siempre. El decreto prorrogará barallas de las medidas hasta ahora en vigor, como la extensión del IVA al 0% para los alimentos básicos y al 5% para las pastas y aceite, y también las bonificaciones al transporte y los garabames temporales a la banca y las energéticas. El presidente del gobierno prometió seguir haciendo del acuerdo su razón de ser y continuar con la agenda transformadora. Sin embargo, su balance anual se vio empañado por la portavoz de Junts en el Congreso y por el secretario general de la Comisión de Obreras, UNAI Sordo. Hasta la Moncloa llegó el eco de las críticas al gobierno que Sordo había hecho en Radio Nacional de España horas antes. No tenemos ni idea de las medidas que está estudiando el gobierno. No se ha dignado a ponerse en contacto con las organizaciones sindicales. De un tiempo a esta parte, está pecando de una opacidad enorme, dijo Sordo. Preguntado al respecto, Sánchez negó la mayor. Pero, amigos, ¿cuál es la otra noticia que decíamos le había salido el tiro por la culata a Sánchez? Pues estamos hablando que Junts votará en contra del real decreto del gobierno por poner en riesgo la amnistía. Los sindicatos, que son unos sindicatos verticales, los que tenemos aquí, que viven de la subvención del gobierno y ahora Junts, su socio, en esta legislatura, le mete directamente una flecha al corazón a Sánchez. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos García Danero. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Don Carlos, vemos que Sánchez hoy nos ha contado una película al estilo Spielberg, donde vivimos en un país que es un auténtico paraíso, donde no hay paro, donde no hay delincuencia, donde los impuestos son muy bajos, donde la sanidad funciona muy bien. Vamos, prácticamente una Arcadia feliz. Pero, por otro lado, se le ha ahogado ese brindis con las declaraciones de Comisiones Obreras y, sobre todo, con el golpe que le ha dado Junts al aprobar Sánchez ese real decreto que va a hacer que la amnistía pueda paralizarse en Europa hasta dos años. Pues sí, la verdad es que, pero a ver, Sánchez es que se lo cree, él se cree que, no puede entender cómo le criticamos, o sea, él cree que tenemos que estar agradecidos y que debíamos ir ahí, pero a alabarle, ¿no? No solo eso, sino recibirle en las calles, no como se le suele recibir, sino todo lo contrario, no puede entender que no estemos los españoles agradecidísimos a su gran labor. Y, pero claro, se ha encontrado ahora, después de los acuerdos que tenía con Junts, que como no se fían de él y entiende que es un mentiroso, pues claro, y quieren demostrar que quien manda son ellos. Bueno, pues lo primero que van a hacer es eso, en este decreto parece ser que ya lo han anunciado, pues el decirle, no, mira, esto te lo tiramos abajo. Porque Junts al final lo que quiere dejar bien claro, que lo sabemos todos, pero lo quiere demostrar cada día, es que quien manda en España es un tío que se jugó en el maletero de un coche a Waterloo. En estas circunstancias donde vemos un Sánchez internacionalmente aislado totalmente, después de sus ataques a Israel, de sus ataques a los diputados europeos, a Alemania, a Italia, etc. Un Sánchez donde la economía está sostenida gracias a la financiación de Europa, que nos compra la deuda. ¿El 2024 va a ser un año triunfal de Sánchez o podemos hablar que se le puede atragantar con todas las cosas que se le puede echar encima? Porque esto se afina en un soduco político de unas características que yo no he visto en la historia de la democracia, ¿no? No, es evidente, ¿no? Es la primera vez que el que pierde las elecciones gobierna. Y gobierna con todos, con todos, ¿no? Con todos los grupos, excepto el que había ganado las elecciones, bueno, en este caso Vox. ¿Y eso qué lleva? Bueno, pues que cada uno tiene sus intereses, que en muchos casos son absolutamente contrapuestos. Y ahora lo hemos visto, bueno, lo que comentabas con el tema del decreto, pero es que eso va a ser continuo. O sea, va a haber cada día, cada votación. No es como antes, que tenía un margen, sino cada votación. Como se le desmarque uno, la pierde. Y yo creo que va a ser muy complicado. Desde luego, lo que no vas a tener es un proyecto de país en ningún caso. Porque, claro, al final no puedes solucionar los problemas si estás gobernando con gente que su objetivo político es totalmente diferente a, desde luego, a que a España le vaya bien. Y se va a ver en cada votación. Yo creo que, pero bueno, él sigue encantado de estar en la Moncloa. Y el problema es que, ya que pasa, pues nos arrastra al conjunto de España. Si no tuviera presupuesto Sánchez, después de los recortes que le ha pedido Europa, ¿podría aguantar en el poder si no gana esa votación de presupuestos? Y, lógicamente, ¿puede hacer esos ajustes? Bueno, yo creo que los presupuestos igual los puede aprobar. Porque, al final, los intereses de... Además, los puede meter lo que quiera en los presupuestos. Porque, total, luego no los va a cumplir. O sea, él nos va a engañar a todos. Y, entonces, yo creo que no va a ser muy complicado para él hacer unos presupuestos que pueda agradar al resto. Otra cosa son, ya en políticas concretas, que ahí sí que se lo pueden ir plantando los diferentes partidos. Y, desde luego, lo que no van a colaborar estos partidos es hacer unos recortes importantes. Eso está claro. En el momento que haya que asumir alguna responsabilidad, pero empezando por sumar. O sea, el primer problema lo van a tener dentro del propio gobierno y luego sus socios, que no van a ser partícipes, desde luego, de aplicar posibles recortes al conjunto de los ciudadanos. Eso no... Dirán que asumir la responsabilidad, que ellos no la apoyan.